Casa Molino de Viento 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 Hacemos un prisma Dibujamos las hélicas Cortamos solo un poco Ponemos el motor en el medio Unimos el cable rojo del motor con el negro de la luz Y el negro del motor con el rojo de la luz El molino crea viento que hace que la luz de la casa se prenda ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal!